Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 5 1, 2, 1, 3, 4, 5 Topa, roto, con las manos para arriba Lanzo del movimiento a cintura Los tirantes To' el ritmo de la vida Sopra, baila, vainilla, sin captura Los t servos, una más pésima Por el sabor del movimiento a cadera Sopa, suba, baila de la vida Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el viento Venga a ti suma conmigo a todo mi viento E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara, barabara, barabara 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 Tan violento, es la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Báilate y tumba conmigo con movimiento Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vente baile, no hay salida, que corre el tiempo Vente baile, no hay salida, que Advisor no es como Lo está sintiendo que corre el tiempo, baila y zumba conmigo con movimiento. Este baile, baila y zumba, que corre el tiempo, baila y zumba conmigo con movimiento. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos acudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, 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 zumba. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos moviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos moviendo. Este baile no hay salida, que corre el tiempo, baila y zumba conmigo con movimiento. Voy subiendo, lo estás sintiendo. Este baile no hay salida, que corre el tiempo, baila y zumba conmigo con movimiento. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos moviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, vamos moviendo. Yo veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pone sentimiento, que es tu cuerpo que me tiene loco. De esta baile no hay salida que oc源al. Pero si suma conmigo con movimiento. Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero a ti tú vas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero a ti tú vas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero a ti tú vas conmigo con movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!